Hace una semana, se filtró desde el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Brasil el registro de lo que será la nueva Toyota Tacoma, que desde su próxima generación compartirá múltiples elementos con la Hilux, como la plataforma y su diseño exterior. Como no podía ser de otra manera, fue cuestión de tiempo para que los diseñadores independientes dedicados a la industria automotriz utilizaran las patentes para realizar una serie de renders que nos permiten tener una idea más clara sobre cómo se verá la nueva Tacoma, y que también nos ayudaran a imaginarnos el posible aspecto de la próxima Hilux. Y los render que anticipan la Hilux 2024, realizadas por el medio ruso Colesa, estas imágenes digitales nos permiten corroborar lo ya dicho días atrás. La nueva generación de las camionetas tendrá un aspecto muy parecido al develado en la Toyota Pika PB, concepto mostrado por la marca japonesa a finales de 2021. El vínculo entre la pickup que se ve en los renders y la eléctrica se percibe principalmente en el frente y en los laterales. Adelante, por la parrilla, aunque difiere el interior, el diseño de los faros, las rejillas de ventilación, y por la forma del parachoques. En los costados, por las molduras plásticas y las líneas de diseño en las puertas. Con respecto a la parte trasera, y al no haber imágenes de dicho zona de la pickup, el diseñador se basó en los rumores que acercan a las nuevas Toyota Tacoma y Hilux al aspecto de la tundra, pickup full size de Toyota. Replica sus grupos ópticos, parachoques y puerta del platón, destacándose en esta última el nombre del modelo. Pero ¿qué más se sabe? De las nuevas Toyota Tacoma y Hilux. El hecho de que las nuevas Toyota Tacoma y Hilux compartan plataforma les permitirá electrificarse con trenes motrices híbridos e incluso 100% a baterías. Se espera que la Tacoma presente en Estados Unidos un motor 2.4 litros turbo, con 268 caballos y que se ofrecería solo o como protagonista de un sistema híbrido, que desarrollaría 371 caballos. Compartir plataforma implica que las nuevas generaciones de ambas pickup también tendrán en común suspensiones, la arquitectura eléctrica y elementos del equipamiento, confort y seguridad, que deberían de ampliar elementos como multimedia y hadas. ¿Cuándo se lanzarían? Se espera que hacia finales de 2023 para el caso de la Tacoma y 2024 para la Toyota Hilux. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!